Bienvenidas y bienvenidos a otro video, el día de hoy quisiera contarles sobre una película que rompe la estructura convencional cinematográfica para bien. La película es 36 de Nahuapol Tamron Gratanarit. Lo sé, es un nombre difícil de pronunciar, pero también es difícil de escribir. Es una película tailandesa del año 2012. La sinopsis literal de la película es la siguiente. Sai conoce a Um durante el scouting de locaciones de un proyecto en el cual están trabajando juntos. Sai toma las fotos de las posibles locaciones mientras va conociendo poco a poco a Um. Después de dos años sin verse, el disco duro donde Sai conserva las únicas fotografías que tiene de Um se descompone. Y ella trata de recuperar estas fotografías. Bueno, eso sería por la parte literal. Este video será raro, pero en mi defensa todos mis videos son raros. Por si las dudas... Antes de continuar, te invito a suscribirte y campanear a este canal para quedar el pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Bueno, recordemos que a pesar de ser la estructura diegética aristotélica temporal la más común y utilizada en el cine. Y hago un paréntesis para decir que por común no me refiero para nada a uno, el lugar común, ni a dos, que sea buena o mala la película o que sea arte o no. Love Exposure de Sion Sono y Retrate de una Mujer en Llamas de Cilin Siama son dos grandes películas que justamente cumplen con esta estructura. Por poner un ejemplo rápido, dos ejemplos rápidos. Y aún películas conocidas que de cierta manera también juegan con estructuras. Tag o antiporno de Sion Sono, por mencionar algunas de las que ya hemos hablado en este canal, están hechas a través de la escuela surrealista. Y así encontraremos infinidad de películas que rompan con estructuras convencionales o que simplemente rompan con estructuras. Sí, son muchas, pero en comparación al total del cine exhibido es un porcentaje mínimo. Lo primero a destacar de 36 es el título. La película está narrada a través de 36 episodios cada uno de aproximadamente dos minutos y de ahí sobresale un hecho. Es que son 36 escenas en toda la película. Sí, cada episodio entonces es una escena. Y aún más intenso que eso, la película únicamente contiene 36 tomas fijas. En efecto, cada episodio tiene una escena y cada escena solo tiene una toma fija. Sí, hay películas que se narran en su mayoría o en su totalidad con tomas fijas. Sin ir más lejos del cine de Amat Escalante, donde la mayoría son tomas fijas. Otro ejemplo es la película Uruguaya Whisky, donde se le suma la comedia como género. Resultando así un ejercicio muy interesante y complejo de analizar. Bueno, regresando a la película 36, vemos 36 episodios y cada uno es una toma fija. Y a partir de ahí la historia comienza a ser narrada ocupando a Sai como la protagonista. Los planos que utiliza el director son en su mayoría planos narrativos abiertos o descriptivos cerrados. Permitiendo que de esa manera el peso de la historia quede en la narración, en el diálogo. La película tiene una peculiaridad, que es haberle entregado a nuestra protagonista la actividad que es básicamente sobre lugares. Ella es la que hace el scouting para un proyecto. Es la manera para el director de darle la mayor importancia al lugar. Y se corrobora con el personaje del director dentro de la diégesis, cuya obsesión es encontrar un lugar exacto. Nuestra protagonista llena varios discos duros con imágenes únicamente de locaciones. Que es básicamente lo que nosotros estamos viendo. Una narración en toma fija en diferentes locaciones. O sea, fotografías. Estas son básicamente nuestras 36 tomas fijas, 36 fotografías. Y en muchas de estas, de hecho, es mucho mayor el tiempo del personaje fuera de cuadro que dentro de cuadro. Tenemos planos narrativos como este, donde le vamos a dar importancia a la actividad de fotografiar. Y nos vamos a encontrar planos como este, donde el valor de la narración es igual al valor del entorno ya que uno es símbolo del otro. Y en menor medida, pero con justificación en el plano formal, nos vamos a encontrar planos como este. Donde a pesar de ser un tight shot, el objeto al que se le está dando el valor es una fotografía de un edificio. Por ende, y por figura retórica de comparación, a lo que estamos dando valor nuevamente es al lugar. 36 es una increíble película y aparte es bastante corta. Donde se ejemplifica perfectamente todo lo que se puede llegar a hacer, tanto formalmente como semióticamente, cuando el trabajo de dirección está súper bien desarrollado. Porque eso es la película, un excelente trabajo de dirección para narrar una historia de melancolía. Porque, y por cierto, eso es algo a resaltar. El director nunca nos da los elementos suficientes para adjudicar a esta historia un tema como amor, desamor u odio. El tema que trabaja esta película, de hecho, es la melancolía en el recuerdo. ¿Les suena familiar? Una fotografía. Y bueno, 36 es una película muy... melancólica, pero también es un ejercicio imperdible. Bueno, hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta mil veces más. Por mi parte, esto sería todo. Bye. ¡Gracias!